María del Carmen Luna, de 69 años, de Catepec. Sáquenme de una duda. ¿Quién dijo, solo sé que no sé nada? ¿Me pueden ayudar? El director del penal. No, ¿no fue aquel filósofo griego Zenón? Fue el que dijo, solo sé que no es senado. La pregunta fue en serio, jóvenes. Bueno, acuérdense del PUP. Fue Sócrates, ¿no? Sócrates, claro. Acuérdate que en el PUP tenían una campana. Sí, ¿cuál es su nombre? Y ahí estaba Sócrates. Estaba el bajo relieve de Sócrates. Porque era tan, 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 tan... Penitente, pues. Buenos días, Radio Central. El club de los... ¿Cómo se llama? Penejos de señal. ¿Cuántos años? Peneques. Porque esos sí existen. Sí, claro. Ay, son ricos. Rellenos de queso en caldillo y jitomate. ¿Cómo se llama? En Canadá, un hombre sobrevivió al impacto de un rayo. Sí. Años después, ganó el premio principal de la lotería. Contra todos los pronósticos, el hombre más suertudo de Canadá. Resultó ganador de un premio de 15 millones de pesos, un millón de dólares canadienses. ¿Ambos sucesos tendrán alguna relación? La diosa fortuna, el destino, el karma. Habría que preguntarse si hay alguna estadística de cuántas posibilidades hay de que te caiga un rayo y cuántas hay de que te caiga, o sea, de que te saques la lotería, ¿no? Yo creo que se equiparan. Sí. No. Aunque, por ejemplo, aquí en México el billete de lotería son 400 mil números. O sea, tienes una oportunidad entre 400 mil. Si juegas. Si juegas, gano. Para empezar, exacto. Creo que ese sería un buen principio. Sí, porque para el rayo no juegas. No, no, no. Es como aquel que le rezaba a Dios. Dijo, déjame sacarme la lotería. Hasta que un día Dios dice, compra boleto por lo menos. Una chiquilla de cuatro años se casó con su enfermero. Un hombre hecho y derecho. Y ahora las imágenes se están distribuyendo por todo el mundo. La historia es que esta niña de cuatro años padece leucemia linfoide aguda internada en un centro médico. Siempre quiso tener una boda a su edad. Así se lo platicaba como un cuento de hadas a su enfermero preferido. Al ser consultado sobre la opción de contraer matrimonio con la pequeña, ¿acepto? Este día fue una de jornada para ella y su familia. Y sonreír aunque las cosas se pongan cada mes cada vez más difíciles. El hombre en el video aparece en una sala del hospital adornada con pétalos de rosa, enfermeras y llega el novio y se echa a sus brazos. Con ayuda del hospital, la boda fue organizada por la mamá de la pequeña, quien se encargó de que su hija luciera un bonito vestido blanco y le buscó un ramo de rosas. En la celebración hubo anillos, un rico pastel y un auto nupcial con el cartel que decía recién casado. Con el afán yo creo que de conceder esos deseos, tal vez fuera de lugar, a una pequeñita que no sabes qué fin, bueno, sí sabes qué fin va a tener, pero no sabes exactamente en cuánto tiempo va a llegar. No, sí, es muy duro. Muy duro sobre todo porque son enfermedades casi la mayoría de las veces mortales. Y me parece que está bien, o sea, finalmente si eso la hace feliz y la niñita trae esa ilusión, creo que está bien que se puedan cumplir, como dices, Liliana, ese tipo de deseos. De deseos, ¿no? No le quita nada a nadie. Que no hace daño. Y si la puede hacer feliz, qué bueno. Un empresario de Taiwán, 10 meses en la cárcel y sin una mano, trató de engañar a un seguro cortándosela. Sí. Durante un viaje de negocios, ocurrió el hecho, reclamó el pago de lo estipulado en su póliza, pero las investigaciones concluyeron que había contratado un seguro por 30 millones de dólares. Bueno, de Taiwán, casi un millón de dólares apenas. Pero identificaron a el hombre y su cuchillo usado y encontraron hasta rastros de analgésicos en la sangre hallada en el lugar del suceso. ¡Qué mañoso! ¡Ay, gente! Aquel famoso de un par de célebres bandidos asaltabancos. ¿Bone y Clyde? Sí, ¿se acuerdan que estando en la cárcel se cortó a propósito un dedo de un pie para evitar trabajos forzados y que lo dejaran en libertad tramitando la excusa? Sí, porque, pues, este tipo de ceremonias llama mucho la atención internacionalmente. Entonces, ellos esperan obtener un beneficio adicional con los recursos que seguramente van a lloverles. Pues, ahí está el argumento de un cuento, una novela o un guión, sin lugar a dudas. Yo recuerdo ahora nuestro manco célebre que es el de Celaya, bueno, que no fue el de Celaya, sino más bien fue en Santana del Conde, donde Obergón pierde la mano, la mano derecha, que tenía una frase que decía, pues, aquí en la política todos mis rivales me llevan ventaja, porque mientras ellos tienen dos manos para robar, yo solo tengo una. Sí, pero lo hacía ponderándose a sí mismo. Yo soy mejor político, mejor gobernante, porque mientras los demás tienen dos manos para robar, yo solo tengo una. Sí, pero también se juntaba con otro personaje que también le faltaba una mano, y creo que cuando iban a los toros, con la mano que les quedaba aplaudían entre los dos. Era fue una visita de Ramón del Valle, Inclán, que vino. Entonces, conoció al presidente y fueron a los toros. Había una anécdota que circuló mucho diciendo que durante la batalla y el estallamiento del obús que le arrancó la mano, que, por cierto, él quiso suicidarse en ese momento, solo que no alcanzó con su mano izquierda el revólver, pero que no encontraban la mano, y entonces alguien sugirió que aventaran un centenario. Y que como ave la mano iba a salir a capturar el oro. Ayer, en la tarde, milagro, milagro, un bebé en una banca del templo de San Gabriel Arcángel, en la iglesia de Tacuba, y estaba abandonado, pobrecito. Llegaron los de la unidad de protección y rescataron a un niño de tres a diez días, le calculan de nacido, que quedó abandonado ahí. Y pues la persona encargada de administrar el templo, dicen que no, no supieron quién, de repente empezó a llorar y se dieron cuenta. Son 60 minutos. Son 60 minutos. Gracias.